ya estamos comenzando transmisión en vivo desde el complejo parroquial San Juan Bautista de Paquera abajo del diario católica de Paquera estamos en directo ya ahora se ha llegado público ya están todos los candidatos a la intendencia de Paquera están todos los cinco ya efectivamente en este momento ya quedan dos minutos para comenzar con esta emisión de lo que es el debate de candidatos a la intendencia de vamos a ver aquí cómo no cómo hacemos bueno solo para todos los que están en sintonía acá se vamos a comenzar entonces que tenemos a Jervo Sandoval que ya está preparado para la moderación de este debate aquí están las crueles como antes las mostrábamos para todos ustedes para que observen este debate que en poco segundo ahí hay público un saludo para todos los que están siguiendo esta información ahí nos gustaría que nos reporten desde donde nos están viendo esta transmisión en directo desde Paquera desde el complejo parroquial bajo de la iglesia San Juan Bautista de Paquera con esta información ya acá se va a comenzar entonces con este debate tenemos a los candidatos que están pues ubicados a a la derecha de la tarima seguimos entonces con esta información para todos ustedes acá en directo desde el complejo parroquial bajo la iglesia católica San Juan Bautista de Paquera información para todos ustedes aquí a través de península ya estamos con este debate pues después de todo después llegó algo de gente ya vamos entonces a comenzar con este debate el complejo parroquial listo solicitamos la atención del público presente en este recinto Buenas noches mi nombre es Henry Sandoval de Maire el día de hoy es ser el moderador de este primer debate sobre los candidatos y candidatas del consejo municipal de Paquera dos mil veinte y cuyas elecciones se realizarán en el distrito de Paquera el domingo dos de febrero del dos mil veinte y que son organizadas a nivel nacional por el tribunal de elecciones el de suma y para la realización efectiva de una participación ciudadana activa conocer las principales propuestas que marcarán el desarrollo de nuestro distrito saludo para Gifridi que está en sintonía aquí está su mamá Gifridi está concentrada en el teléfono para que los ciudadanos de nuestra comunidad conozcan de forma clara los planteamientos en las diferentes áreas del desarrollo social económico y cultural que los candidatos a través de sus planes de gobierno propondrán en el próximo periodo municipal a nuestro consejo municipal de Paquera. es decir, es decir, nuestro futuro gobierno local y pueda el ciudadano de Paquera tener un criterio más fundamental a la obra del sagrado derecho al sufraje, mismo que repito que el domingo 2 de febrero del año 2020. bienvenidos a este debate de carácter político organizado por los miembros del comité organizador del primer debate a la intendencia del consejo municipal de Paquera 2020. este comité está conformado por las siguientes personas licenciado licenciado Elizabeth Mora Arguegas y mi persona el licenciado Henry Sandoval Lemayre nuestro más cordial saludo a las personas de la comunidad tepaquera que forman parte del público en Galana esta actividad ciudadana y los cuales son uno de los principales motivos por los que ha organizado este debate y a nuestro señor que hace posible que nosotros estemos unidos esta noche para debatir con sabiduría las ideas que hará nuestro espíritu el objetivo de esta actividad es la siguiente propiciar a la comunidad tepaquera un espacio neutral para dar a conocer a los candidatos y su equipo de gobierno y sus principales metas para el desarrollo del gobierno local del distrito de Paquera es por lo antes mencionado que solicitamos en el uso de la palabra a la señora licenciada Elizabeth Moragueras para que de forma oficial y en nombre del comité organizador de este primer debate a la intendencia del consejo municipal de Paquera nos pide unas palabras seguimos en vivo acá del complejo parroquial buenas noches a todos estimados candidatos estimados votantes de Luis Vitor Paquera queremos con este debate hacer de estas elecciones un ambiente electoral votar es un gusto es un deber y es un derecho a diferencia de lo que ocurre en las dictaduras como el voto se confía en nosotros y se nos toma en cuenta la democracia es difícil de consolidar pero es fácil de perder actualmente votar en libertad es una cabeza histórica y por eso debemos honrar esa bendición que tenemos de poder votar votando damos un gran ejemplo a nuestros hijos y a todas las nuevas generaciones ¿por qué debemos ir a votar? sería la pregunta que nos hagamos porque para este distrito y para nosotros mismos hay mucho por ganar pero también mucho lo que podemos perder tenemos la gran dicha que está existiendo el Consejo Municipal de Distrito con presupuesto propio y la ley especial que lo crea facilita la ejecución de acciones ustedes mejor que nadie conocen las necesidades de este distrito y en este momento vamos a conocer las propuestas de los candidatos para hacer un voto con conocimiento un voto con conciencia vamos a votar por las personas que puedan ofrecer mejores condiciones de vida mejor bienestar más crecimiento económico y más prosperidad una decisión acertada para el progreso y bienestar deben amarse con propuestas inteligentes y con conocimiento de cómo lograr las negras los proyectos productivos en el Estado son bienestar para las futuras generaciones en estas elecciones hagamos la diferencia salgamos a votar debemos a votar en nuestros leves cercanos y demos vida a la democracia muchas gracias demora Arieda del comité organizador de este debate aquí desde el complejo parroquial de parte del comité organizador de este primer debate de candidatos al consejo municipal de Paquera vamos a proceder a dar una serie de instrucciones al público presente en este reciente con el fin de que las establezcan y la seguridad a lo largo del evento para el cuidado de un ambiente se solicita el público depositar los desechos en los respectivos recipientes colocados para dicho fin solicitamos al público prestar atención la siguiente indicación sobre las zonas de seguridad del salón parroquial San Juan Bautista seguimos en vivo desde el complejo parroquial se pide se pide a las personas por favor de la entrada hacia la zona cercana la cual se encuentra el fijo o resucitado que se encuentra al frente de la entrada principal por el carácter de la ceremonia pedimos a los asistentes apagar sus celulares o mucho les agradeceríamos pusieran sus teléfonos en modo vibrar igualmente les solicitamos no levantarse de su silla durante la presente ceremonia de inauguración y guardar el debido silencio dada la solemnidad del acto de igual forma hacer un evento que tiene como el fin la exposición de ideas a los representantes de las diferentes tendencias políticas que el día de hoy participan en este debate solicitamos de la forma más respetuosa que no se realice ningún tipo de abucheo o forma de discriminación en el momento en que las personas realicen sus exposiciones en los diferentes bloques planificados de un rellevado es decir en el momento presente podemos apoyar a los candidatos aplaudir pero con el debido respeto creo que este punto debe quedar claro de esta forma al ser un evento que tiene como fin en la exposición de ideas a los representantes de las diferentes tendencias políticas que participan en este debate solicitamos este punto de no abucheos durante las elecciones de febrero algo que ha caracterizado a los ciudadanos del distrito de Paquera es el respeto y la tolerancia y ante todo la defensa de nuestro sistema democrático como nación por lo que estamos muy seguros que esta noche el público presente en este recinto dará una muestra de ese mismo al apoyar de forma respetuosa a sus candidatos sin que medie el desorden y las buenas costumbres pues el objetivo principal de estar aquí es escuchar las ideas de las personas candidatas norte que no debemos de perder esta noche de darse algún hecho que promueva el desorden o el desorden y que no permita que se escuchen las palabras de los candidatos se procede a la suspensión inmediata del desarrollo del debate hasta que a través de un llamado a los que se escuchen la primera vez respetuosa se vuelva a restablecer en eso y continuar con el adecuado desarrollo del debate de darse algún acto en donde medie la violencia uno de los miembros del comité procederá a hacer un llamado a los señores de la fuerza pública para que restablezca el orden y pueda proceder al desarrollo elevado de forma normal este debate político está siendo muy trascinado vivo por medio del facebook consultores de ley y por medio del medio local mi prensa a través del periodista Franklin Castillo para que las personas que por diferentes circunstancias nos puedan acompañar esta noche puedan observar este importante evento en tiempo real y en vivo los candidatos a la intendencia esta noche acompañados de sus respectivos candidatos a la viceintendencia síndico y concejales los cuales desde las graderías harán acto de presencia o participarán propiamente del desarrollo del debate por tanto iremos invitando a cada uno de los candidatos a la intendencia del consejo municipal de Paquera para que de acuerdo a como se les convoque por su nombre y tendencia política que representan tengan bien pasará el estado en la primera mesa señor Ulises González Jiménez partido luego de la pública en la segunda mesa señor Alcide González Ordóñez Partido Integración Nacional En la tercera mesa señor Rodríguez Inosa Espinosa Partido Social Cristiano de Republicana En la cuarta mesa señor Germán Villarueños Cordona Partido Unidad Social Cristiana Y en la quinta mesa señora Signee Sánchez Ordóñez Partido Revolución Nacional Solicitamos a los candidatos de asuntos pueden tomar sus respectivos asientos esta forma de ordenar a los señores candidatos a la mesa fue hecho previo a una rifa que ya hemos confe de general parte de la metodología estamos en vivo de este copio de el día de por aquí hay un feedback vamos a ver qué pasó según dita protocolo procedemos a dar un resumen básico de la metodología establecida al día de hoy para el presente debate al dar inicio el debate y de forma ordenada se solicita al público a partir de este momento si así no tienen a bien pasar a retirar una vuelta para formular una pregunta a los candidatos esto será de manera constante en lo que es la primera y segunda parte del debate dice la segunda parte del debate que yo estaré anunciando previamente ya nadie puede pasar a formular más preguntas así que a partir de este momento los que tengan a bien podrán pasar estas preguntas serán recibidas en una mesa colocada para dicho fin en la casa de la recepción de preguntas la señora Gilda Ramírez Mora oficinista del Cindea de Cóbano y el señor Duvérmin González Equeira oficinista de la parroquia San Juan Bautista a los cuales por favor ponerse de pie seguimos con información para todos ustedes acá en el complejo parroquial bajo iglesia católica ya casi comienza el debate en la mesa de recepción de preguntas se encontrará un formulario de preguntas lapiceros y las personas que los pueden orientar en caso de que necesite algún tipo de ayuda para la formulación de las mismas las preguntas se procederán a leer durante la tercera parte del debate no en la primera ni en la segunda parte lo anterior siempre respetando el principio de transparencia que debe de imperar el orden en el uso de la palabra de los candidatos varía en cada uno de los cuatro partes del debate y se realizará de forma aleatoria el orden se varía en las diferentes etapas de debate así que hay tiempo para formular y responder preguntas este orden se indicará de forma específica en cada uno de los bloques el orden en el uso de la palabra se realizó por medio de un acto formal de ripa o alasal según lo que establece la metodología para la realización de un debate político y entonces los candidatos se comprometieron a respetar el orden lo cual puede ser constatado por medio de un documento firmado por los candidatos a la intendencia del consejo municipal de paquera el día martes 26 de noviembre de 2019 en la parroquia san juan bautista y presencia de los miembros de organizador de la en lo que se refiere a los tiempos de cada uno de propios de debate podrá ser observado por los candidatos por medio del marcador electrónico allá donde se encuentra el licenciado Tom Rán Niñán Coloria el cual estará al frente de cada uno de ustedes antes de finalizar el tiempo correspondiente en cada parte del debate se procederá quince segundos antes de terminar su tiempo a dar una advertencia que indica que el tiempo está a punto de estirar para el cierre acabado su tiempo se procede a asociar el micrófono muy bien seguimos en directo desde el parroquial bajo la ciencia católica de Paquera comienza el debate se procede a partir de este momento a inicio de manera formal a este debate con la primera parte del mismo con el análisis de una serie de listos blancos la regla de esta primera parte es la siguiente para cada respuesta en cada día se contará con un tiempo de dos minutos por cantidad voy a hacer una lectura introductoria al primer eje y luego procederé a hacer la primera hora la cual leeré dos veces para que quede yo primer eje análisis desarrollo local todos los conocimientos de importancia para que el público presente pueda identificar con claridad lo que se va a preguntar a las personas candidatas y de igual forma estas puedan dar respuestas de manera concreta y presente el desarrollo local este carácter integral esto quiere decir que promueve que las personas logren contar con educación salud comunicaciones vivienda digna trabajo oportunidades en general si las tienen mejor hay es una acción participativa donde las soluciones se construyen de abajo participativa forma participativa pregunta generadora para los candidatos mencione una meta concreta para el desarrollo local contenida en su plan de gobierno señalar una estrategia para implementarla para implementarla e indicando cómo será su seguimiento y evaluación repito mencione una meta concreta para el desarrollo local contenida en su plan de gobierno señalando al menos una estrategia para implementarla e indicando cómo será su seguimiento y evaluación inicia con la explicación del primer temático el señor Alcides González Ordóñez y a partir de este momento del partido de integración nacional y a partir de este momento tiene dos minutos sí muy buenas noches de parte de lo que pasa de hoy a favor tengo gran estima y no va a cambiar en nada el precio que le tengo a todos y la oportunidad que me han dado en otro momento el consejo municipal de paquera mediante mi administración ha desarrollado un programa que se llama la ciudad pública que consiste en comprar alrededor de 4.000 hectáreas porque ahorita hay un asunto que no es un problema presupuestario el consejo municipal ha crecido tiene un presupuesto alrededor de 1.000 millones de colones pero paquera no puede crecer en medida que no tenga lugar para uso público esta ciudad pública se ha presentado el consejo municipal la cual hará un antiproyecto donde se elaborará un bosquero de todas las instituciones públicas incluyendo ahí a la zona franca incluyendo reyes de la agricultura incluyendo todo lo que una comunidad necesita para ser autosuficiente en todo este tiempo la municipalidad ha ido creciendo en una línea que es la línea de desarrollo tenemos escasos 13 años de funcionar y como verán todo lo que se puede resolver ahorita contamos con maquinaria municipal completa prácticamente pero si hemos visto la necesidad de construir una ciudad pública donde le podamos dar terrenos para las instituciones públicas y por qué no ser un abanico de oportunidades para que otras instituciones puedan venir e invertir en nuestro pueblo o bien dejen de pagar las que le den y se puedan sentar en Paquera también esto nos daría una ventaja como Canacón ya que entre más instituciones públicas tengamos el día de mañana nos podemos enfocar hacia un campeón creo que en esta ciudad pública se debe establecer todas las medidas y las necesidades para que Paquera pueda contar con el desarrollo que necesita y el PIN lo impulsará desde la intendencia con su equipo de trabajo en el uso de la palabra la señora Signeil Sánchez-Locones partida de la Nación Nacional Buenas noches Buenas noches Muchas gracias por estar acá acompañándonos en esta noche dar regalos primeramente a Dios y a ustedes por estar participando Sí señores yo soy el primer importantísimo ¿verdad? tenía las iniciativas del distrito de Paquera para mí uno de los más importantes temas que yo me gustaría tocar aquí en Paquera serían los planes reguladores los planes reguladores ¿por qué señores? porque los planes reguladores son los que van a generar empleo acá en Paquera yo creo que esta es uno de los puntos más importantes que todos ustedes porque ahora con este tema de la gobernanza que nosotros hemos venido también implementando es importante que todos soportemos que todos unidos trabajemos y que también en el plan regulador es importantísimo porque es la generación de empleos es lo que Paquera necesita ahorita para poder surgir para poder levantarse porque esa es la parte más importante entonces es uno de los puntos que yo siempre he visto la zona marítima terrestre señores nosotros ahí estamos perdiendo cualquier cantidad de dinero que nos pueden generar dinero que nos podemos implementar aquí en el distrito de Paquera es uno de los puntos que nos pueden generar empleo que nos pueden generar 15 segundos que nos pueden generar a todos los administradores a todas las personas que tienen negocio donde el turismo va a entrar a Paquera es uno de los puntos que yo siempre he visto y que siempre he querido desarrollar muchas gracias a continuación en este debate en el primer eje señor Rony Espinosa Espinosa Partido Social Cristiano Republicano Algo pasa algo pasa con los micrófonos algo pasa con los micrófonos no detenemos el tiempo ha avanzado segundos apenas algo está pasando como es unido en este momento entonces acá desde el complejo parroquial bien el del funciona tome bueno han avanzado dos segundos de los dos minutos vamos a ver entonces no funciona algo está pasando vamos a ver a partir de que Rony nos dera la indicación bueno vamos a ver qué pasa entonces estamos ubicados acá en el complejo parroquial bajo iglesia católica San Juan Bautista de Paquera problemas con el sonido de este momento recordamos el público que tenemos en la mesa para que él haya elaborando las preguntas este sí bueno disculpe buenas noches tengan las y los patineños el día de hoy muchísimas gracias por la asistencia que han hecho presente todos primero darle gracias a Dios es una bendición estar aquí pueblo como este tenga el derecho a sofrar la pregunta que me hacen a mí cómo generar la parte del empleo creo que una de las partes principales para crear empleo es elaborar el plan regulador también ayudar la parte de la recolección de desechos sólidos con el tema de la clasificación de desechos lo que es el reciclaje cuando hablo del plan regulador hay tres reguladores que hay que establecer en el distrito uno es de la zona continental el otro es de la zona marítimo terrestre y el tercer plan regulador que hay que hacer se debe hacer en coordinación con la familia legislativa de las islas para también la economía de este pueblo para nadie es un secreto nosotros tenemos que retomar esa playa que se llama órganos nosotros tenemos que ver cómo podemos desarrollarla y así que los mismos paquereños podamos disfrutar de una belleza como la que tenemos y apuntarlo en la parte del turismo que no algo que genera el desarrollo es la educación ya es hora de que aquí se establezca la universidad ustedes mismos vieron la plata que se gasta en las universidades arriba es increíble porque también el general empleo de los pagatos no es la riqueza el general empleo de los pagatos ustedes mismos lo están viendo en general el empleo tiene que ser de calidad buena y tiene que haber mano de obra totalmente profesional y calificada para que la situación cambie en este distrito si no no lo vamos a ordenar y tiene que ser todos juntos a continuación el señor Germán Villalobos Barahona Partido Unidad Social Cristiana vamos entonces a seguir ahora con la participación de Germán Villalobos Barahona Buenas noches primero que todo gracias a Dios por tener nos sacado y muy complacido de que haya mucha gente con ganas de enterarse de las propuestas en uno de los ejes temáticos en el plan de gobierno es la educación y empleo así lo puso educación y empleo primero tenemos que trabajar mucho en la educación y que tenemos que hacer fortalecer nuestros colegios tanto a los técnicos como académicos trabajar bastante en infraestructura porque está muy rezagada pero además tratar por todos los medios de traer una universidad inmediatamente a nuestra zona eso es primordial y lo hemos estado ya trabajando y lo llevamos bastante avanzado lo otro es Paquera es una comunidad netamente agrícola y le estamos apostando a la generación de empleo por medio de la agricultura una agricultura que llame la atención a los jóvenes una agricultura con tecnificación una agricultura que verdaderamente no decirle al joven tome aquí una pala y un machete y vaya a trabajar no una agricultura técnica en donde usemos los drones para fumigación donde usemos técnicas de riego por goteo muy bien tecnificadas y que están a la mano y al alcance de todo el mundo sinceramente creo que la la generación de empleo es importantísima es el colmo de los colmos que Paquera en el índice de desarrollo social se encuentra en el lugar 11 de 16 distritos que tiene una ciudad de Punta Arena eso es preocupante y esto es según el fichero 2016 de LINE así es que hay que trabajar fuertemente en lo que es generación de empleo en educación y lógicamente los planes de gobernadores agradecemos el respeto que hasta el momento está presentando el público señor Ulises González Jiménez partido Nueva República Buenas noches para todos agradecerle al comitador organizador por este gran evento importante evento me alearon los dos estoy contento de estar acá nuestra propuesta la propuesta de todos los paquereños la propuesta de la República radica principalmente en el eje de la rendición de suelos transparencia y integridad con la infraestructura que mucho nos hace falta desde la esperanza norte hasta la esperanza sur caminado por los compañeros de la papeleta de la unión de cada comunidad y asociaciones que hemos organizado la carencia de arreglar sus caminos necesitamos trabajar en la parte de caminos en alcantarillados cunetas y también aceras por supuesto acá en la parte de paquera la infraestructura para mí señores y señoras es integral porque también toca la salud también toca el trabajo como lo decía don Gema y también tiene que ver con la comunicación la representación que tenemos buenas vías de acceso eso se llama infraestructura mejorar nuestra infraestructura cuando hablamos de infraestructura también así terminamos este primer análisis de este primer eje procedemos al segundo eje de análisis desarrollo institucional realizaremos la introducción el fortalecimiento institucional pasa por un mejoramiento muy sensible de las finanzas municipales ustedes de todos saben que si está acá no hay chocolate sin embargo para ello es necesario que se fortalezca el recurso humano el cual no solamente es el de aumentar la recaudación municipal sino también de promover el mejor aprovechamiento e inversión de esos recursos logrando al mismo tiempo cohesionarse o unirse con un equipo técnico municipal que nos va a ayudar al mejoramiento general de los indicadores municipales pregunta señale dos estrategias contenidas a su plan de gobierno mediante la administración mediante la fortalecimiento y organización del equipo municipal y la exigencia que esto tendrá en mejorar los resultados de la gestión municipal repito la pregunta generadora señale dos estrategias contenidas en su plan en su plan de gobierno mediante las cuales aspire usted al fortalecimiento de organización del equipo municipal y la que esto tendrá en mejorar los resultados de la gestión municipal inicia con explicación del segundo eje temático señora Siney Sánchez Otones Partido Liberación Nacional si sigo con la segunda información lo dije y así es una de las cosas importantes que yo creo es mejorar la recaudación de impuestos sobre bienes y muertos y sobre derechos para una mayor inversión de recursos de la comunidad de organización administrativa para evitar eficiencia y eficacia de las operaciones municipales mejorar el tiempo de respuesta a los contribuyentes y militares contribuyentes sin actualizar el valor del comienzo inmueble y eso es importante señor que ustedes sepan que esa es la parte más importante que nosotros tenemos en la municipalidad si ustedes no pagan el impuesto nosotros no podemos ofrecer buenos caminos todo el mundo pide caminos apartados todo el mundo pide buenos caminos pero la mayoría no quiere pagar sus impuestos y una de las las otras estrategias que también sepan fortalecer el gobierno local municipalidad de papera mediante capacitación y unión de todas las comunidades como los empleados municipales del consejo municipal la intendencia y la intendencia a fin de crear un equipo de trabajo consolidado para llevar el cumplimiento del plan del plan de gobierno señores esto es importantísimo si la administración no se trabaja con amor no se trabaja como tiene que ser ahí estamos fallando esa es una de las partes para mí son dos partes fundamentales la parte administrativa y la parte de recaudación de impuestos como anteriormente la recaudación de impuestos de eso de eso se trata la municipalidad de recaudar de recaudar impuestos y muchos y muchos no nos acordamos de eso y la parte de la unión señores tratando de cambiar la forma de pensar del trabajador que nosotros aquí estamos para trabajar por el pueblo que nosotros nos eligieron y toda la parte administrativa muchas gracias señor Ulises González Jiménez partido buena república claro que sí señores un eje importante en el desarrollo como bien lo dice la gestión una buena o una mala gestión marca la diferencia en un gobierno local para hacer una buena gestión se necesita gente capacitada que las personas que lleguen a esos puestos sean personas que saben a lo que van y que se capaciten retroalimenten cada día sus conocimientos tanto los concejales como el personal administrativo los funcionarios en plaza tienen que estar trabajando es importante la capacitación en los nuevos sistemas en los nuevos modelos en la nueva gestión que el gobierno en sus políticas avanza también es importante tomar en cuenta como lo mencionaba la recaudación pero la recaudación que vaya hacia la inversión que se vea el desarrollo que se vea el cobro así como como se vea la inversión que sea visible que se vea la inversión que se vea a nuestros pobladores es importante que vaya de la mano que cada uno que llegue a la guía a la municipalidad sea responsable y sepa los programas a desarrollar que tengamos la capacidad y la humildad de decir necesito necesito que me capaciten para hacer un buen proyecto también queremos fortalecer formar crear una oficina para fortalecer los proyectos una oficina de la sectoría de proyectos porque vemos por ejemplo comunidades que nos llaman a las asociaciones llaman a la municipalidad presentan un proyecto y les dicen mira tiene que llegar tal cosa eso lo otro ahí se cae nuestra pared entonces necesitamos una oficina en la municipalidad que asesore a las organizaciones y le diga hágalo así yo le voy a ayudar terminemos este proyecto no engavetemos los proyectos saltemos los adelante y así vamos a salir del día señor Germán Villalobos para él partir de humanidad social cristiana primero que todo para ejercer una buena función dentro del consejo municipal creo que lo que debe haber es una muy buena planificación si no hay planificación las cosas siguen como están al golpe de tambor porque eso es la sensación que me deja a mí entonces primero que tenemos que tener una muy buena planificación luego una muy buena gestión tenemos que ser un consejo municipal que gestione que traiga autoridades del gobierno que genere que tratemos de conseguir recursos por ejemplo yo siempre he dicho que la intendente la vice intendente municipal o el vice intendente municipal es una figura que tiene que ir allá a la meseta de sala a tocar puertas y conseguir recursos no puede ser que hayan dos aquí dos sueldos caros haciendo lo mismo y viendo de las caras no la vice intendente tiene que estar en la meseta central pidiendo recursos lo otro muy importante sabe que es lo que nos va a sacar a paquera de donde estamos los planes reguladores y desde que entramos al consejo municipal tenemos que estar pensando en la inclusión de los planes reguladores del plan regulador costero básicamente así hasta se terminan algunos negocios que muchas veces se hacen que no se tienen que hacer porque en el momento que hay un plan regulador se terminó todos los negocios que pueden hacer dentro del consejo municipal así es que hay que apostarle a los planes reguladores para que este distrito ustedes vean como se merece paquera se merece porque paquera tiene gente este esforzada gente que quiere progresar lo que pasa es que ha habido poca visión y no se hace una gestión y eso tenemos que cambiar tenemos que meternos en la cabeza que paquera no es un lugar que pasa tenemos que darle una identidad a paquera muchas gracias espinosa espinosa partido social cristiano republicano la pregunta va en dos puntos en el plan de gobierno mío en el punto 5 hablamos de el fortalecimiento del cobro actual en el departamento de cobro administrativo hay que hacer un chequeo de la base de datos si está en concordancia si no hay tapado no puede haber chocolate tampoco quiere decir aquí que yo voy a llegar a sacar un ático al municipio aquí es no como sucedió con el gobierno que tenemos que los que menos tenemos son los que más pagamos porque no nos apretaron la nuestra base pero el que más tiene es apretar una costilla tributaria y la otra y la otra y la otra y la otra que maneja el 12% del producto interno de este país a mí yo también sé que hay que dar capacitaciones a ellos hay que verificar muy bien la base de datos que tiene la municipalidad y de ahí hacer un análisis comprofocional eso sería oculto el otro paquera tiene un sitio muy visitado si más no me equivoco está en el cuarto sitio visitado de todo el país de cada 10 turistas que vienen a este pueblo 4 o 5 vienen aquí y nosotros no nos quedamos con nada para los que han viajado en el aeropuerto todos los que pasamos por ahí nos cobran un dólar para entrar el dólar para salir ¿para dónde va ese dólar? ¿qué están haciendo con ese dólar? nadie lo sabe porque nosotros a esas personas que nos visitan a raíz de tortugas no les cobramos un dólar también y los turotoladores nos pueden traer y eso nos puede servir con una buena infraestructura de este pueblo usted estaría en cuenta que nosotros podremos con la ley vía de 10 segundos a mí me parece que son una de las dos palabras que nos traer en el consejo municipal señor ahí hay verdadera pobreza aquí no hay tal vez una economía perfecta pero sería ofender a Dios decir que vivimos más mal que en sus lugares hay que hablar de dos cosas una es el consejo municipal de Paquera del 2007 al 2000 o vamos a incluir al compañero 2003 2016 con 12 millones de colones teníamos que arreglar todos los caminos eso es lo que hacíamos ahí más bien era con la ayuda de Dios sobrevivir este servidor fue presidente durante 10 años de la Federación de Consejos Municipales de Distrito y logró que el dinero que llegaba a Punta Arenas con todo el apoyo llega Paquera hoy Paquera yo no lo puedo ver como un lugar o no también ahora hay que planificar para gastar recursos porque hay dinero y eso me alegra por Paquera porque el intendente que se va a tener con que trabajar no es como lo hacía yo rogándole a Punta Arenas por una semana maquinaria y lo demás hoy en día se van a ver a Falso como se dio en el centro como ya está en Pochuga porque el dinero que va a ejecutar es un dinero que entra limpio Paquera va a dar un giro en 90 grados y ustedes ya van a meter mi palabra porque llega de enero y yo no puedo ser el destino ni puedo negar una cosa que es pública Paquera hoy en día tiene plata claro si reforzamos la administración que está en creer el crecimiento pues entre más estructurado este va a ser mucho mejor porque siempre lo he dicho la municipalidad es como una mina va a dar el oro con herramientas que ustedes usen para gastar así es que de mi parte me siento muy satisfecho de haber logrado ser instrumento para que la idea Paquera tenga buenos recursos y tenga un presupuesto de mil millones de colores no somos un lugar pobre somos un lugar pobre invitamos al público a que con este tercer eje que pueden pasar aquí a la mesa que tenga bien para formular sus preguntas para lo que va a ser el tercer bloque del debate tercer eje de análisis gobernanza la idea de gobernanza pretende introducir un estilo más cooperativo con instituciones de gobierno privadas junto a diferentes actores colaboran en el diseño e implementación de instrumentos de política que permiten la solución a problemas sociales este depende de distribución del poder en la sociedad y sus grupos de interés mecanismos para la disposición de recursos fortaleza de organización con la sociedad civil bajo intereses comunes alto nivel de civismo y educación para lograr una identidad responsabilidad y compromiso este tema unido a lo dispuesto en el artículo del código municipal donde se indica las municipalidades fomentará la participación activa consciente y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local nos complementa las posibilidades que un consejo municipal de distrito puede considerar para la construcción y desarrollo de las políticas públicas locales pregunta generadora señala al menos dos de las estrategias mediante las cuales usted aspira a fortalecer la bonanza local haciendo ciertas la distribución del poder y la asignación de recursos tiene la palabra el señor Rodri Espinosa Espinosa Partido Republicano Social Cristiano seguimos en directo desde el complejo parroquial nosotros el grupo nosotros que hemos conformado no puede haber gobernanza municipal si no colocamos al pueblo creemos que tenemos que gobernar con el pueblo el pueblo municipal es claro hay oportunidad para la comunidad que participe en comisiones si nosotros no le damos ese lugar al pueblo nosotros no podemos gobernar bien es decir vía como vía grupos de comisiones que nos ayuden también tenemos que incorporar la parte profesional aquí hay grupos profesionales no necesariamente tenemos que incorporarnos que nos ayuden a gobernar porque esta tarea no es capaz esta tarea no es capaz la gobernabilidad es algo que tiene que se manejarse bastante participativa el pueblo tiene que enterarse de lo que está sucediendo en el municipio el pueblo tiene que saber cómo va y tiene todo su derecho de opinar en sus algunos momentos que hay que opinar en las grandes decisiones si nosotros no le damos al pueblo la oportunidad de opinar la gente no es capaz de salir adelante la constitución política establece muy claramente que nosotros la forma de gobernar está lo técnico y está lo político lo técnico es que la parte es la iniciativa que se tiene que cumplir un convenio de ley lo político somos nombrados por el pueblo lo que pasa es que nosotros al pueblo hemos unido sancionoso es lo último que nosotros le consultamos y lo invitamos a participar creo que esa es una de las mejores formas de gobernar este pueblo información desde el complejo parroquial paquera señores Sánchez Otoñez Partido Liberación Nacional nuevamente problemas con el sonido bueno sigo yo la nueva forma de gobernar eso es lo que yo he implementado señores yo he implementado en este gobierno esa gobernanza la gobernanza con el puente de Santa Rafael con la cancha de multiusos de la municipalidad de paquera con el salón multiuso para talleres y capacitaciones hacer a la ofrenda de la jubilación o tacera en el colegio proyecto del ministerio de caballo campana de la jubilación para dar el puente de barrio de Santa Rafael compra de maquinaria de bajón y de red también para comprar para comprar también migradora baroneta y aplanadora comisión de emergencia el estudio de vagados también que me invitaron el ingeniero que he tenido para hacer todos los trabajos que tenemos que hacer en el ICE ahí donde el pardosa en diferentes partes señores eso es lo que yo he estado utilizando los 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 preques esos puestos diferentes el grande el San Rafael Bayezú Cochote de Esperanza señores son como 15 preques diferentes festivales la luz semana cirica arreglos caminos trabajo la educación inicio de la red de cueva mucho mayor plaza de la muni curso de capacitación parque de los sabores señores es un montón de cosas que yo he implementado que yo he implementado con la nueva forma de gobernar ¿por qué? porque me ha llegado a las instituciones, con las diferentes instituciones de acá, el pueblo, el inter, son todas las instituciones, señores también, recuerden, todo lo que pasó la vez pasada en las instalaciones, todas las instituciones estuvieron ahí y en la parte de gobernar, es la gobernanza que nosotros tenemos que utilizar para seguir adelante con el distrito de Paquera, para poder, es la única manera que nosotros podemos salir adelante con el distrito de Paquera, muchas gracias. Señora de la República, González Núñez, Partida, Nueva República. Dos estrategias importantes para fortalecer a gobernar una local, poniendo en práctica la autoridad que se nos eleva, y ustedes mismos como paquereños nos deleguen, y por supuesto, para afirmar y distribuir equitativamente en uno de los puntos. Algo importante que se debe desarrollar ahí, en la comunidad, es realizar los reglamentos de mil y cincuenta, los reglamentos de patentes, los reglamentos en la publicación de diferentes cuentas, aquí también la capacidad para la gente de la iglesia, es importante también mejorar la capacidad a la hora de afinar plaza, porque cuando nosotros trabajamos con transparencia, con compromiso, las cosas van a salir adelante. Cuando nosotros trabajamos acá al frente de ustedes, diciendo que lo más importante que ustedes tienen que sentir ahí, es que nos hagan aquí al frente y hagamos con utilidad y honestidad. Cuando el título, cuando el desarrollo de una municipalidad radica en integridad y transparencia, cuando una plaza se va a adjudicar que sea con total transparencia, cuando un proyecto de cualquiera que sea de contra, la parte de consultación administrativa es muy clara, que dice que tiene que haber ante todo publicación, tiene que haber gente transparente. Algo muy importante también que me llama la atención acá es el impacto social, porque el impacto social en la gobernanza tiene que ver mucho con lo que cada paquereños dice. ¿Cuánto hace que se pongan en las naciones? Años de las naciones corren, corren y agotando sus colchones y no le hemos metido a mano en serio para determinar este proyecto. Necesitamos ubicar malicones al frente de ellos y a los lugares donde el río se salga. Esto se llama la atención de la demanda. Señor Asilio González Ordenas, Partido Información Nacional Sí, en el protérico de la Alza, a mí me sigue pareciendo que lo más importante es la atención al público. El público tiene que sentirse identificado, llegar a la municipalidad, pedir la información que requiere y hacerla conocer. Igual la atención en los teléfonos, cuando una persona llama y requiere una atención. No se van a decir, estoy ocupado, no puedo tener algo. Durante mi tiempo de administración siempre he tenido un trato cordial hacia cualquier persona que se arrime a la municipalidad, a pedir información, a hacerme consultas. Es más, lo que quiero recatar de esto es esa apertura de recibir la agencia de alza tomable, porque la municipalidad no es mía, la municipalidad es de todos. Somos administradores temporales que le demos respeto a los cuales. Yo he de mi gobierno, al menos ha sido perfecto, pero he dado el mejor esfuerzo y sobre todo he valorado mucho a las personas. Se está creando un reglamento de subvenciones para casas de infortunio y para becas que humildemente vamos a empezar a otorgar dando años a los mejores promedios, porque soy muy en lo personal creyente de la ofreción. Tenemos que enseñarle a la gente que no defienda de los locales en el Estado. La gente tiene que entenderse de sus propias habilidades, porque el Estado es temporal, las ayudas se pierden, el año pasado no se pierden, el calor no se pierden, pero el país indio está ahí, el año pasado no se pierden, Por eso es que el ministerio de Fuerza vamos a hallar y consiste en que la salud de Fuerza se pone a través de una universidad que vamos a formar con un competente con la entidad de la fonsera para que el país de su habitación, porque el hijo de los índios es por el único país en el que se enfocar que el corazón hace un momento veinte y ahora me dijo que día, pero no puedo verlo. Por eso hay que decir que la gente es la de la gente y el presidente y para que las personas salgan el proceso donde necesitan con lo que hacen, con lo que hacen y hay que ver. 100%. Bueno, señores, hay comunidades en nuestro distrito que son incibles muchas veces para los municipios. No para cortar nada, para los hombres, porque es un problema que es un problema que es un problema de nuestras comunidades. Por eso yo creo que pensaba que en estas comunidades que iban a cumplir el proyecto de la gente, y este proyecto llega cuando tenemos participación una vez por mes en el Consejo Municipal, con vos, eso es integrado a las diferentes comunidades, al Consejo Municipal. Esas comunidades, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta qué está sucediendo en esas comunidades. La única manera es que la persona que es un problema que es un problema que ellos tienen. Así es que, si yo logro llegar al Consejo Municipal, a la impendencia del Consejo Municipal, eso lo voy a implementar. Eso lo estoy hablando desde lo que está pasando. Lo otro que se debe hacer, señores, es que nosotros, cuando aparecen proyectos, hay que socializar estos proyectos, hay que contarle a la comunidad, señores, que se van a dar estos proyectos. No vernos como que solo nosotros queremos saber de ese proyecto y a la comunidad nos lo esperamos. Cuando la comunidad se espera, es porque los proyectos se están desarrollando. Y entonces ahí es donde nosotros muchas veces criticamos. Yo nunca he estado en contra de los proyectos que se hacen en el dólar marítimo terrestre. Lo que he estado en contra es de la forma en que se han manejado estos proyectos. Y es que yo quiero ayudar a los proyectos de todo lo que pasa en el Consejo Municipal. Muchas gracias. A través de este momento, vamos por finalizado este primer bloque. Queremos unir al público para que pase a la mesa a la recepción de preguntas, si lo tienen a bien, para que durante el próximo tercer bloque puedan formularles preguntas a los señores candidatos de la dependencia del Consejo Municipal de Paquera. Estamos ubicados desde el Complejo de Paquera. Vamos a cerrar en esta formación para todos ustedes en directo. Y esto va a la entrega de las técnicas. Así que, si tiene o quiere poner seguimos en directo desde Paquera y este debate de los candidatos a la Intendencia de Paquera son cinco. con la señora y el señor Huerta y el señor vamos a una parte muy interesante del debate. Preguntas entre los candidatos. Ok, vamos con preguntas entre los candidatos. según el resultado según el resultado de una línea previa y en donde se recibió que hoy de participación efectuada el día martes del 16 de noviembre de 2019 irá realizando una pregunta a un candidato la cual será escogida al azar por medio de un recipiente y este será el que realizará la respectiva réplica de la pregunta. o la persona repite el nombre tiene que volver a poner su nombre en esta urna. Para la formación de la pregunta se cuenta con un tiempo de dos minutos. Repito, para formular la pregunta se tienen dos minutos. Pero para la respuesta o la respuesta pública se cuenta con el tiempo de un minuto. Para esto contamos a la participación del presidente José Quiroz Párez. Iniciamos solicitando al señor Rony Espinosa Espinosa Partido Republicano Social Cristiano escoger la pregunta perdón escoger al candidato. Rony le pregunta a Germán Villalobos es el... Don Rony Espinosa Espinosa hará la pregunta al señor Germán Villalobos va a la hora del partido Liberación del partido Unidad Social Cristiano nos está diciendo el compañero licenciado Rony perdón Rony Blanco que para la respuesta se encuentra un minuto y medio no un minuto minuto y medio para la respuesta Muy bien Iniciamos con Rony Espinosa Espinosa A don Germán a lo que yo tengo creo conocimiento las partidas específicas las presenta un cívico ante el Consejo de la Municipal de Montarela Partida no ha habido partidas específicas desde que yo salí de la Municipalidad en el 2007 son testigos de una sola partida específica cuando superior como cívico ante la Municipalidad de Montarela ¿por qué no se gestionaron alguna partida específica para eso? La partida específica se gestiona vía municipalidad se presenta a los diputados y de ahí ya se van atrás igual el diputado va a poner el presupuesto nacional y viene para la municipalidad ejemplo de eso está la partida que nosotros sacamos del Consejo Municipal cuando se compró el terreno por 30 millones y había más partidas específicas que se repartieron en la sescuente yo creo que aquí hace tiempo no viene la partida específica escuchamos la réplica por parte del señor Germán Villalobos Carabana del Partido Unidad Social Cristiana bueno yo creo que estoy equivocado porque siendo yo presidente del Consejo Municipal gestionamos varios proyectos con la ley específica y con la ley cartera algunos de esos proyectos cuáles son la iluminación de la cancha de palma la iluminación de la cancha de barriña la iluminación de la cancha de barriña compra de medidores en Polonueva para la asada de Polonueva que dejamos pendientes en el Consejo Municipal en el Consejo en la Municipalidad de Pontareno así es que no creas porque por ahí está tu compañera Adriana también que ella gestionó mucho y eso fue después de usted también así es que no fue no es lo que usted dice que desde su gobierno no se traen partidas específicas partidas específicas más bien es más yo creo que ya la ley de partidas específicas ni siquiera existe ¿verdad? creo que ni siquiera existe entonces se gestionaron en este momento muchas gracias el candidato señor Irma Villalobos Maralona del Partido General Social Cristiana a escoger Germán saca una pregunta perdón el candidato cual le va a preguntar muy bien es a Sidney que le va a preguntar que tiene la parte Sánchez Ordóñez del Partido Liberación Nacional escuchamos la pregunta de parte del señor Germán Villalobos Maralona del Partido Unidad Social Cristiana Doña Cisney ¿qué opinión le merece de su parte el manejo que le ha dado el actual Consejo Municipal del Distrito de Paquera al tema de zona marítimo de ver? Hace la réplica la señora Cisney Sánchez Colones Partido de la Nación Germán muchas gracias interesante lo que usted me está preguntando y realmente es una preocupación realmente grande la zona marítima terrestre realmente me pide yo que es la parte donde nos podría sacar a Paquera en el Distrito de Paquera adelante tengan mucho cuidado porque la zona marítima terrestre para nadie es un secreto lo que me está sucediendo a mí ¿qué me está sucediendo a mí? todos ustedes lo saben yo me tengo que decir ¿qué me pasó a mí? ahorita estoy suspendida sí señor estoy suspendida pero si tengo que volver a caer y a pasar por un mismo lo voy a pasar ¿saben por qué? porque me opongo a todas las cosas que están pasando en zonas marítimas terrestres donde les están dando las islas donde les están dando las las islas de un ejemplo les están dando las plantas señor tengamos mucho cuidado porque cualquier persona que llega a pedir inclusive a mí me llamaron carteles y me decían me decían ¿cómo hago para conseguir un otro en playa de otro? disculpe señora que yo sepa que todo está la castiga aquí nada se está dando esto es una sin pongámonos la porque por eso estoy yo afuera y si lo tengo que volver ya les dije aquí con la frente en alto voy a seguir y el que llega con la frente en alto porque a mí me piden todo lo mismo le pregunta Ronnie Espinosa la vértica al señor Ronnie Espinosa Espinosa del partido social republicano social cristiano cristiano republicano vamos a antes de iniciar de continuar Ronnie es del partido republicano social terminó entonces el tiempo para entregar preguntas de parte del público no puede recoger ningún tipo de preguntas para la tercera etapa del debate muy bien escuchamos la pregunta seguimos en vivo entonces de la señora Sinéxia Sánchez Ordóñez partido de liberación nacional don Ronnie que para Paquera merece especial atención en cuanto al tema de felicidad será suficiente la palabra solidar en nuestras leyes no logra venener este flagelo que piensa usted en cuanto a hacerlo escuchamos la respuesta del señor Ronnie Espinosa Espinosa social cristiano republicano el tema es un tema bastante delicado yo creo que aquí en el distrito de Paquera ya es hora que se vaya gestionando una miscaría la inseguridad que tenemos de llegar nosotros si llegamos a la BUN no conozco porque yo desconozco eso lo que sería por parecer muchísimo la rutina de la mujer y es uno de los que tenemos que ese tipo de noticias en los medios de comunicación y entonces es un tema que tenemos que aprenderlo y lo vamos a meter más robo purísimo muy bien por ser el señor al señor González Ordóñez del Partido de Integración Nacional a pasar a escoger el candidato el candidato el candidato a Ulises la pregunta dice González 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 Jiménez del Partido Nueva República escuchamos la pregunta a cargo del señor Alcíber González González Ordóñez Partido Integración Nacional seguimos con información para todos ustedes acá del complejo parroquial de Paquera y esa información es directo de debate de candidatos a la intendencia Paquera sí bueno don Luis González me gustaría que me hablara un poco sobre las sociedades de economía mixta en el desarrollo de los gobiernos que me hablar un poco de las sociedades de economía mixta en la inclusión de desarrollo en los gobiernos de los gobiernos escuchamos el señor José Alcíber es nueva por pública una pregunta gracias Martínez una pregunta excelente y digna de discutir acá la economía mixta debe basarse en una perspectiva en una base muy firme cuando hablamos de la economía hablamos de puntos estratégicos donde vamos así los recursos se van a entrar actualmente existen muchas organizaciones embajadas y otros ejes que quieren imponer en nuestro país por el alto potencial el futuro turístico la economía nos traería mucho ingreso hablamos de alianzas estratégicas con diferentes embajadas podemos hablar también de programas enlazados con este distrito con este pueblo de Paquera yo recuerdo con buena memoria con muy buena alegría cuando vino el NIC a Paquera porque desarrolló algunos proyectos que a favor todavía estamos beneficiados yo les quiero decir a los paquereños que recordamos hace unos años no sé si 15 años atrás o más cuando caminaban por esos cerros por esas calles hacia el grande y callarán y veíamos esos cerros que estaba sinistente estaban ordenados no había recorrección y esta economía volandesa yo que no me corrigen ustedes vino a Paquera en buena buena e hicimos un gran un gran programa un gran proyecto con nosotros donde se recorrecó solicitamos al señor Ulises González Jiménez del Partido de la República por favor buscarse candidato en la ¿Quién es? Alcides le pregunta Alcides González muy bien responde al señor Alcides González Otones del Partido de la Integración Nacional señor Luis González Jiménez para la pregunta Partido Nueva República parece que la situación está sin proclamada es bueno si le preguntan en esta pregunta este alcides en en el próximo gobierno que usted llegara a quedar ¿qué mecanismo o opciones realizarían ustedes en este periodo para mejorar identificar la gestión en relación a esto en relación a identificar desde la perspectiva georreferencial y a la opción de la historia responde el señor Alcides González Partido Integración Nacional Sí yo explicaba hace un tiempo que estábamos hablando que meramente la municipalidad funcionaba como una mina y iba a dar el oro que se le pudiera invertir para sacar el resultado porque porque una municipalidad hay que tener hay que tener equilibrio porque cuando empezamos a valorar propiedades con el valor que está para que era registrado y se asustarían un poco hay valores de 40.000 colones gemelos y lo demás hemos tratado de usar lo que es la declaración voluntaria que la gente por cuenta propia vaya cuando tiene que hacer un traje que aprovechamos para que la persona actualice en el precio y el valor sobre todo sopesando un poco la situación económica hemos atacado a los que más tienen y a ellos les hemos practicado valores grandes lo cierto es que Paquera está en crecimiento el gobierno local es un adolescente en este momento es un muchacho que se va desarrollando y que cada día necesita más cosas en el programa que usted habla sería iniciar un mosaico digital que vale alrededor de 70 millones de colones donde había que contratar un ingeniero profesional para que haga luz y en convenio con la UNT que es la única que se hacemos en este traje para darle un gobierno a los trabajos y empezar con la traducción primero voluntario sino obligatorio y de esta forma se podría montar el presupuesto en un 100% y bien el ciudadano a partir de este momento ha finalizado esta segunda parte del debate procedemos a la tercera parte del debate bloque de preguntas por parte del público a partir de este momento ya no se desplazan más preguntas por parte del público en la participación de preguntas ya que iniciaremos la tercera parte del debate y agradecer al presidente que participó en la participación de las preguntas se desplazan tres bloques de preguntas específicamente sobre los mancamientos contemplados en sus respectivos planes en sus respectivos planes de gobierno cada candidato pasará de la palabra de un orden aleatorio al sujeto americano la cuida tomará al azar en un recipiente por un orden estas preguntas fueron formeadas por el público presente y recibidas en la mesa respectiva por los encargados de la recepción de preguntas en la mesa de recepción de preguntas y fueron orientadas a la mejor construcción de las mismas en asuntos de estructura de la pregunta y para que éstas sean planteadas de forma clara a los candidatos y antemano agradecemos la colaboración en la mesa de recepción de la señora ella no mire ahora y el señor juventud y González en que cada candidato tendrá solamente un minuto para contestar la pregunta que el público asistente planteó esta parte de pinto consta de tres bloques iniciamos este primer bloque a partir de este momento solicitamos la colaboración del presbítero José Quiroz Vargas seguimos ubicados acá del complejo parroquial San Juan Bautista de Paquera esta información en directo para todos ustedes acá esta noche con el debate candidatos a intendencia de Paquera 2020 2024 estamos ubicados entonces desde el complejo parroquial bajos iglesia católica San Juan Bautista de Paquera información para todos ustedes aquí a través de mi prensa nuestra página regional que te hizo las noticias en esta información en directo después de todo llegó en público recordemos que son cinco candidatos a la intendencia de Paquera también agradecemos la la invitación acá en el escenario de la señora Hilda Ramírez Mora que también nos va a colaborar con el presbítero José Quirozajas muy bien iniciamos este bloque este primer bloque con el señor Ulises González Jiménez partido Nueva República son preguntas del público ¿cuál será la estrategia para desarrollar obra comunal acompañada de desarrollo rural en las comunidades sin dejar de lado la población más vulnerable ¿cuál será la estrategia para desarrollar obra comunal acompañada de desarrollo rural en las comunidades sin dejar de lado la población más vulnerable? gracias gracias por la pregunta de Maclau una de las estrategias que ya está poniendo más nuestro equipo el equipo de la República es sentarnos una dos y más veces con los líderes de los comités organizados grupos de mujeres equipos de trabajo comunidades de deportes de toda la población para que desde ahí empezar a desarrollar proyectos que beneficien cada comunidad no creo que sentados los proyectos ahí en la municipalidad tenemos que ir y gracias a este equipo que hoy me acompaña acá y muchos de ustedes están haciendo la posibilidad de vida hemos tenido la ventaja y la visión de los niños y así lo vamos a hacer vamos a seguir reuniéndonos con cada comunidad durante todo el periodo porque nuestro gobierno es un gobierno participativo muchas gracias respuesta dice González Jiménez del partido de la República señora Cinex Sánchez Sánchez Partido Educación Nacional Pregunta Pregunta para la señora de los jóvenes y el adulto de los jóvenes junto con las diferentes direcciones podamos también buscar ayudos para jóvenes y buscar ayudos también para los adultos mayores ya ustedes saben que nosotros tenemos años de estar trabajando con un sector de adultos mayores que se les ha ayudado mucho con CONAPAN eso ha sido un gran beneficio para ellos y tenemos que seguir con la otra parte que falta también y los jóvenes importantísimos porque ahí está el futuro de los paquereños y los jóvenes son los futuros intendentes de este distrito de Paquera muchas gracias Pase a poner la pregunta el señor Germán Villalobos Maradona del Partido Unidad Social Cristiana Señor Germán Villalobos Maradona En su administración se afrontará el problema de cambio climático como por ejemplo el problema de las inundaciones en la comunidad repito en su administración se afrontará el problema del cambio climático como por ejemplo el problema de las inundaciones en la comunidad excelente pregunta porque hoy estuvimos viendo un tema que es preocupante en Paquera y es el problema que tiene el centro de Paquera con el río Guayana hoy se le planteó al señor vicepresidente y yo lo hice una solución formal y seria para el problema del río Guayana ahí ya basta de estar tragando el río eso no soluciona nada ahí hay que hacer un verdadero trabajo que creo que presupuestariamente el Consejo Municipal no tiene la capacidad pero hay que buscar ayuda con entidades gubernamentales para solucionar ese problema de una vez por todas lógicamente tenemos que estar preparados con ese cambio climático porque las inundaciones van a estar más frecuentemente y creo que si no hacemos algo por ese río pronto no vamos a tener centro de Paquera señor Bruno Espinoza Espinoza Partido Republicano Social Cristiano vas a escoger la pregunta señor Bruno Espinoza Espinoza ¿qué porcentaje del presupuesto del Consejo Municipal se invierte en la ejecución de proyectos? Repito ¿qué porcentaje del presupuesto del Consejo Municipal se invierte en la ejecución de proyectos? En el programa 1 del presupuesto de la municipalidad no se puede invertir más del 40% en administración viáticos electricidad todo lo que tiene que ver con la parte de la planta combustible todo lo que tiene que ver con fiesta al año el programa 1 presupuesto de la municipalidad que era para el año 2020 si mal no me equivoco presentado por la Constitución de la Comunidad es de 946.800.000 el presupuesto del año pasado de este año que estamos en juego no ha sido aprobado en tiempo hubo cuestionado está parado es lo único que te entiende entonces y la otra parte del 60% es invertido en proyectos de obras y de desarrollo eso es lo que llevo procede con la pregunta el señor Alcides González Ordóñez Partido Integración Nacional señor Alcides González Ordóñez ¿Qué opinión merece el CTDR el CCDI y la SME y su rol como intendente en estas tres instancias? Repito ¿Qué opinión merece el CTDR el CCDI y la SME y su rol como intendente en estas tres instancias? Sí ahí estamos hablando de la Comisión Nacional de Emergencia como primera instancia en la cual el CTDR el CTDR titular de corrupción de ejercer la presidencia en esto todas las instituciones públicas conforman esta correa es obligada a conformarla y por cuando hay emergentes se presentan los primeros impactos para que sean aprobados y son las ayudas que llegan algunas veces a la comunidad para evitar caminos regar ríos y lo demás en este planta de inversión va invertido que hay estado como estado 200 millones de colonos que es para el río de Paquera que está en proceso pero si está para ejecutarse y por el otro lado me imagino que está hablando del consejo territorial porque es una unidad que resuelve los problemas a nivel peninsular hay problemas que son de nivel local y problemas que son peninsulares como el problema de los desechos socios el problema de comunicación porque para educar el turismo debemos estar bien procedemos al bloque 2 de preguntas del público escoge la pregunta señora Cigney Sánchez Otones Partido Liberación Nacional señora Cigney Sánchez Otones ¿Cómo se van a financiar la ejecución de los planes reguladores costeros? Repito ¿Cómo se van a financiar la ejecución de los planes reguladores costeros? Hola Sí Ya nosotros sabíamos ahorita estábamos trabajando con el con el ICT también estábamos trabajando con la con las diferentes instituciones para el plan regulador Playa y Isla Fortuga ellos nos están nos estaban ayudando con la elaboración de esos dos pero sí tenemos que buscar tenemos que buscar verdad porque los planes reguladores son demasiado demasiado calos entonces debemos buscar organizaciones y es tan importante porque nosotros necesitamos para el desarrollo del distrito de Paquera se va a escoger su pregunta el señor Ulises González señor Ulises González ¿por qué el consejo municipal se atribuye como acciones propias trabajos que son ejecutados por otras instituciones del estado como los fuentes que son ejecutados por parte del ministerio de obras públicas y transportes y la comisión nacional de emergencia repito ¿por qué el consejo municipal se atribuye como acciones propias trabajos que son ejecutados por otras instituciones del estado con los fuentes que son ejecutados por parte del ministerio de obras públicas y transportes y la comisión nacional de emergencia bien entiendo que las municipalidades tienen limitaciones en cuanto al respecto territorial hay vías de comunicación fuentes que les toca directamente de algo otros les toca por supuesto que al gobierno local quizás en algún momento se desconoce alguna alguna de sí entonces se pueden cometer algunos errores yo creo que cuando se comete un error se puede corregir y continuar adelante con la perspectiva que el beneficio sea para la comunidad sin embargo hay cuestiones del gobierno central en donde la municipalidad debe tener cuidado y debe articular acciones con el no con y otras instituciones para que no el trabajador se desarrolle un fuente puede ser hecho con la ayuda del INEF como ha sido los proyectos que me hagan para para él entonces no importa cómo se haga la forma que se haga es lo más importante señor Rony Espinosa Espinosa Partido Republicano Social Cristiano escuchamos la pregunta señor Rony Espinosa Espinosa Según la ley 8839 para la gestión adecuada de residuos el consejo debe contar con un escorra ambiental que haga y aplique el plan de gestión que debería haber para el distrito esta ley desde 2011 ¿qué opciones va a tomar para cumplirlo? repito Según la ley 8839 para la gestión adecuada de residuos el consejo debe de contar con un escorra ambiental que haga y aplique el plan de gestión que debería haber para el distrito esa ley desde el 2011 que acción ¿qué acción van a tomar para cumplirlo? por un principio de legalidad cuando se acepta un cargo público uno hace un juramento tiene que cumplir la ley es bueno que en este pueblo ya exista un gestor de la parte si usted ve cualquier tipo de proyecto que se dé tiene que consultarse con CETENA si CETENA o autoriza pues se puede dar el proyecto entonces yo siento que el consejo municipal debe tener ese gestor ambiental me parece a mí que no podemos dejar de lado de cumplirlo eso lo veo clarísimo procede el señor Germán Villalobos para ahora del partido Unidad Social Cristiana a escoger sus preguntas señor Germán Villalobos para ahora como funcionarios públicos que han llevado a cabo para mejorar la atención de las comunidades en el área de salud repito como funcionarios públicos que han llevado a cabo para mejorar la atención de las comunidades en el área de salud sí es importante señores recalcar que algún grupo de personas dimos la lucha y muy fuertemente para mejorar el traslado de pacientes de paqueras y afrontarelas para nadie sucede esto que luchamos para que el muelle que está actualmente ahí fuera una realidad ahí junto con la formación de desarrollo logramos que se dieran mejores condiciones no como antes que había que pasar por las piedras muchas veces que se tenían problemas para sacar los pacientes ahora por lo menos existe un muelle decente en donde se trata mejor a los pacientes gracias de parte de la comisión de este primer debate vamos a solicitar hemos hecho un debate muy ordenado pero si se está escuchando un ruido y llega hasta acá hasta donde están los señores candidatos así que les vamos a solicitar por favor que nos colaboren un poquito más en el asunto de de silencio seguimos en directo acá desde el complejo parroquial bajo silencia católica san Juan bautista de paquera seguimos con esta fase de de preguntas desde el año dos mil diecisiete hay un recurso de amparo en firme donde se ordenó resolver la problemática de la basura y no ha hecho nada al respecto como van a resolver esta problemática repito desde el año dos mil diecisiete hay un recurso de amparo en firme donde se ordenó resolver la problemática de la basura y no ha hecho nada al respecto como van a resolver esta problemática la pregunta la pregunta tiene respuesta claro que la hemos abordado el tema es que por historia antes de la lista dado también es que una empresa privada entrar posteriormente nosotros con una partida de protección al medio ambiente resguardado para recoger todos los residuos faltantes de la gente que no pagaba por cuenta propia es cierto la sala ya nos dio un timado ya se cargó la partida resguardaria para contratar el director ambiental que era el estudio tarifario una vez con el estudio tarifario que se espera que sea en el primer trimestre de 2020 estaríamos ante dos escenarios uno sacar el concurso a la administración pública otra propuesta dando la municipalidad propuesta propia y también ahí puede comenzar la sociedad de economía mixta que sería un aporte privado con el público y de esa forma podemos cumplir una sociedad vitalidad de empleo y superar el problema definitivo de los desechos sobres pero en actualidad tratamos de tener los grupos pasamos al bloque número 3 señoras y mis accesorales del campeón de liberación nacional procede a escoger la pregunta señoras y mis santos sobres con la construcción de la vía nacional placa naranja se abre un abanito de posibilidades en turismo pero hay una carencia enorme de transporte público como resolvería este problema para incentivar el turismo en la zona sí señores como lo hizo en la ruta 160 que ya pronto si Dios quiere el otro año ya la vamos a tener apartada si Dios lo permite y así va a ser este como el turismo va a ser para nosotros algo muy importante donde va a levantar el distrito de Paquera nosotros tenemos que trabajar mucho en la planificación también de las calles del distrito de Paquera hay también compañeros que teníamos muchas comunidades abandonadas no señor no tenemos una comunidad abandonada simplemente que el presupuesto no nos alcanza entonces vamos poquito a poco y esa es una de las cosas que nosotros también le vamos a dar un mejoramiento al distrito de Paquera para que se pueda desarrollar el turismo y así valer para ayudarle al distrito de Paquera que se pueda levantar muchas gracias procede a escoger la pregunta señor Alcides González Otoñez Partido Integración Nacional señor Alcides González Otoñez hemos tenido un gobierno local diciendo que los extranjeros no tienen el mismo derecho que las personas nacionales entonces como esperan atraer inversiones extranjeras repito hemos tenido un gobierno local diciendo que los extranjeros no tienen el mismo derecho que las personas nacionales entonces como esperan atraer inversiones extranjeras Sí, bueno, en mi caso, voy a hablar personalmente, eso no aplica, ya que siempre he sido totalmente abierto a recibir el sector empresarial a quien invierta. Producto de eso, más bien hemos sido criticados por tratar de generar empleo en algunos sectores, cuando no hay planes reguladores y buscamos una alternativa para que se vea. Creo que no hay forma de salir adelante si no involucramos el sector privado con el sector local, porque el sector privado es el que muchas veces pone el dinero y pone la inversión. Estamos en la obligación más bien de recibirlos, apoyarlos, asesorarlos, siempre y cuando hagamos contraparencia, ilegalidad, sin corrupción. Así debe ser, debemos de luchar para que ellos inviertan y más bien convertir a Paquera en un lugar atractivo para que los inversionistas se sientan a mí. Y debe ser el empresario y un amigo del pueblo, porque entre todos lo podemos hacer, sector privado, sector público, repito, sociedad y economía lista, y el desarrollo se va a ver al fuerte del día en Paquera. Señor Ministro González Jiménez, Partido Vuelta Pública, escoge la pregunta. Señor Ulises González Jiménez, ¿de dónde provienen los recursos que utilizaron en esta campaña política? Repito la pregunta. ¿De dónde provienen los recursos que utilizaron en esta campaña política? Gracias, muy buena la pregunta. Nosotros, comprometidos con este pueblo de Paquera, hemos puesto nuestro granito de arena propiamente, cada uno de mis ahorros, hemos hecho algunas ventas ahí para comprar las banderitas, todo lo que viene ahí, cada uno, un granito de arena, porque queremos que Paquera progrese, queremos que las cosas se hagan transparentes, cuando las cosas cuestan, se cuida, cuando no, se hace fiesta. Muchas gracias. Señor Germán Villalobos Barabona, Partido Unidad Social Cristiana, escoge la pregunta. Señor Germán Villalobos Barabona, ¿cuáles son las soluciones para combatir la problemática de las drogas en la comunidad? Bueno, señores, primero que todo hay que ser valientes y declararle la guerra a todas esas personas que venden droga en este pueblo. Hay que declararle la guerra, porque no puede ser posible que esos caceríos los hayan agarrado para refugio, para refugio de vendedores de drogas. Hay que coordinar debidamente con el OIJ, coordinar con la Fiscalía, a como lo ha tenido haciendo un grupo organizado de nuestra comunidad. Porque para nadie es un secreto, hay un grupo organizado, en la cual está Don Jacobo, está Jairo, está mi persona, está Don Andrés Alemán. Son personas que quieren esta comunidad y que le están declarando la guerra. Si yo logro llegar al proceso principal, tenga la plena seguridad que de una vez le dé la guerra a todos los vendedores de drogas que hay en este pueblo. Gracias. Gloria Espinosa, Espinosa, Partido Republicano Social Cristiano. Esta es la pregunta. Seguimos en vivo desde el complejo parroquial de Paquera. Debate, candidatos a la Intendencia Paquera 2020-2024. Señor, Gloria Espinosa, Espinosa, ¿cuáles son sus propuestas concretas para el apoyo cultural, deportivo y recreativo en el distrito? ¿Y cómo espera concretar dichas propuestas? Repito, ¿cuáles son sus propuestas concretas para el apoyo cultural, deportivo y recreativo en el distrito? ¿Y cómo espera concretar dichas propuestas? Una de las propuestas que llevo yo en el plan de gobierno es crear una banda municipal en la parte cultural. Es algo que hay que impulsar de a los jóvenes. Hay que también premiar a los jóvenes que tienen un buen desempeño académico en la comunidad. Hay que dotarlos de recursos para que ellos salgan adelante. Y hay que ir a luchar al gobierno con el tema del microberto para que haya una mejor inversión en el pueblo en el tema del deporte. Para la muestra es un botón cuando estuvimos nosotros en el consejo municipal. Intentamos abrir un gimnasio que ahí se ha quedado, que es el de la escuela. También hay que invertir en el gimnasio del colegio. Es una de las formas de la carista de la ciudad. Muy bien, procedemos a partir de este momento a la cuarta parte del debate. Mensaje final de cada candidato. Estamos ya prácticamente en la recta final del debate. Cuando se haga el último candidato, vamos a solicitar al público mantenerse sus asientos para hacer la actualidad de Cielo y Concierto. Como parte de esta actividad del mensaje de la ciudad, cada candidato de la Cielo es un tiempo de dos minutos. Este mensaje es un resumen general de las principales ideas expuestas por cada uno de ellos en este debate. Además de las razones por las que vienen a cada uno de ellos, su personalización y que decidan hacer el futuro intendente o intendente del Consejo Municipal de Paquera para el año dos mil veinte. Inicia sus palabras de cierre, la candidata señora Signee Sánchez Rodríguez, Partido Liberación Nacional. Gracias. 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 y me guiará, porque gracias a Dios tengo los valores que mi madre y mis padres siempre me han dado. Y por eso, señores, yo voy a seguir adelante trabajando por el distrito de Paquera. Esto que me pasó, señores, a mí no me va a dar, no me va a tirar por el suelo, para mí me va a dar ánimo para seguir adelante, para seguir adelante luchando por el distrito de Paquera y para combatir todas esas personas que realmente son los corruptos, señores. No sé qué digo que, señores, yo aquí estoy por la obra de gracia del Espíritu Santo que me tiene trabajando, porque yo siempre he dicho, yo no soy una persona política, yo llegué aquí a trabajar y desde que fui disistencia, porque ya tengo, este, papá, se va aquí comiendo y me tenía que estar diciendo, Simei, haga esto, no, porque Dios me puso ahí y yo llegué para trabajar por el distrito de Paquera y esa es la misión mía, señores, esa es la misión que yo tengo. Trabajar, sacar adelante el distrito de Paquera con buenos proyectos, con diferentes instituciones, con la nueva forma de gobernante que siempre ha descartado. Y Dios quiere que nos mande líderes comunales buenos, que yo siempre lo menciono a Marcela Máñez, porque ese es el tipo de personas que nosotros necesitamos, que trabajen, sí, interese. Señor Guillermo Villalobos Parabona, Partido Unidad Social y Cristian. Sí, algo que nos ha caracterizado a mi compañera Mariela Valverde y a mi persona, es que siempre trabajamos por esta comunidad sin ningún interés. Estemos políticos, no estemos, siempre nos ha caracterizado trabajar por esta comunidad. Yo llego a Paquera hace 34 años ya, ya hice mi vida en Paquera. Muchos dirán, usted no es paquereño, pero yo me siento más paquereño que muchos de los que me han ido acá. Yo este pueblo lo quiero, aquí tengo mi vida, aquí tengo mi familia, aquí tengo mi todo. Y me doy por este pueblo. Sinceramente, postulo mi nombre a la Intendencia de Paquera, porque creo que yo puedo hacer una versión buena. Yo tengo la gran ventana de que conozco a mucha gente, de que políticamente he estado inmerso en este campo, y sé cómo se gestionan las cosas. Mariela es una persona que siempre ha trabajado, Mariela se da por esta comunidad. Es importante que ese tipo de personas seamos los que lleguen al Consejo Municipal. Personas sin mucho interés, como dijo doña Cisney, sin interés, el único interés que tenemos nosotros es de sacar adelante a Paquera. Y si ustedes no dan la oportunidad de llegar, yo sé que no los vamos a desplaudar, porque lo primero que vamos a tener es transparencia. Esa palabra la hemos utilizado muy poquito aquí en esta mesa. Hay que tener transparencia, porque sin eso no estamos haciendo nada. Tenemos que devolverle la confianza a ustedes, señores. Tenemos que devolverle. Llegar al Consejo Municipal. El que llegue tiene una tarea muy dura, y tiene una tarea que tiene que llegar a hacer un trabajo alto y de limpieza en ese Consejo Municipal. Señor Ulises González Jiménez, Partido Nueva República. ¡Aquí estoy! ¿Ustedes me conocen? Después de 14 años, por supuesto, de 6 mil millones de colones, llegará a la municipalidad, un mil millones de colones, sé lo que voy a hacer. Sé que el dinero es limitado, y la necesidad es con honor. Pero Paquera necesita una sana administración del recurso financiero. Una mediación completa entre los planes, el plan de gobierno, el plan presupuesto, y las actividades vinculadas a la sociedad. Los desafíos, los obstáculos y las limitaciones que podríamos enfrentar en ese gobierno se hicieron para superar. Tengo un equipo profesional muy importante. Doy gracias a Dios por ese equipo, que está aquí al lado y honesto. Somos profesionales, Jenny y yo. Jenny tiene una carrera, psicología y... y publicidad, gracias. Aquí estoy, para ayudar al pueblo, sobre todo, a hacer honestidad y transparencia. Yo me doy al pueblo. Llegó el momento para poder tomar la decisión o seguir cuatro años más en ese desarrollo, en ese desarrollo, o en vender hacia adelante. Milagro es un proyecto, pero con su ayuda, con su apoyo, vamos a salir adelante y vamos a ver a Paquera en nuestro nivel. Tenemos que hacer de Paquera un lugar donde el turismo llegue. Una parada jurídica que Paquera se sienta, se escuche y se desarrolle. Aquí estoy, desde mi perspectiva, desde mi experiencia en la que en el área de salud Paquera, o a mi canal, he aprendido que las universidades se superan. Pero cuando el dinero se trabaja, con transparencia, cuando el dinero se acumula para las necesidades, y se cobre las necesidades. Muchas gracias. A ver que el 2 de febrero vamos por la república. Ulises González para servir. Señor Buenaventura Sinoza Sinoza, Partido Republicano Social Cristiano. Bueno, la solicitud mía en la comunidad que estaba caminando es que tenía una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque en la primera la demostré capacidad. Abrimos una municipalidad con un presupuesto de 30 millones de colores, no cobramos salario, tuvimos 6 meses sin ganar salario, y acabamos la tarea. Capacidad fue demostrada en ese campo. Honestidad. Todos los puntos se conocen, todos los puntos saben quién soy aquí. De a pie, de bolsas, de bicicleta, de carro, y de moto, y de a caballo. Y el año, ya lo hemos demostrado cuando abrimos los bomberos, cuando abrimos la clínica, cuando abrimos la municipalidad. Ahí se ha demostrado un liderazgo, y unidad. Equipo, tenemos un equipo de actuar, Ignacio, ya saben en qué trabaja, Copeguanacaste, toda la comunidad se la conoce, vecino de Córdoba, toda la comunidad de la parte norte que tenemos nosotros, que la parte sur la conoce. Doña Agra, que va a ir Presidenta del Consejo, para nadie es un secreto, todos la conoces, la señora como con abuela que es la iglesia, con los adultos mayores, es una señora capaz. Mi compañera Adriana, una muchacha honesta, una persona honesta, que ha demostrado el liderazgo cuando la señora dejó su negocio, y ahí está, hay capacidad. Y humildad, humildad, y también, que no nos dejen solo, llegamos a ese Consejo Municipal, nosotros tenemos que sacar la tarea todos. Así, por eso es que yo le solicito a toda la comunidad del pueblo, un segundo, que se se leen con identidad, capacidad, humildad, y sacamos la tarea. Muchas gracias y bendición. Señor Alcides González Sotrañas, Partido de Integración Nacional, Sí, yo hoy quiero darle las gracias al pueblo de Paquera, porque me ha dado la oportunidad, de hecho, con mi récord, llegué a la municipalidad con 23 años, siendo agricultor, cuidando ser de pollo, no vengo a una burbuja que me proteja, es lo que he sacado allá de la noche, meterla con huella, y creo que eso me ha dado la virtud de entender a la gente. Me he sido perfecto, porque soy humano, pero siempre hago lo mejor de mí, siempre lo he puesto práctica al Consejo, y me he superado. Hoy en día, agosto, estoy a punto, me metí al colegio de noche, porque creo una superación personal, que es la base del ser humano para salir adelante. Me hice bachiller, estoy a tres turnos de hacerme abogado, mucha honra, así es que me siento muy agradecido con este pueblo que me permitió crecer profesionalmente. Que yo no quede en el Consejo, siempre voy a estar con un apoyo para la gente que me necesite, para impulsar el desarrollo, y para darle la mano como me la dieron en un momento. Creo que me conoce, el tiempo que he estado ahí, he sido el mismo, nunca he visto a una persona por debajo de los hombros, porque estoy de la creencia que todos somos iguales, y que todos merecemos el respeto, y que nos debemos a un pueblo que te bendiga. Trabajo con mucho amor, con mucha honra, y yo verdaderamente si no tengo más de Dios, dice que no solo el pan vive el hombre, no solo las políticas se vive, entonces que sea la voluntad de Dios que quiera un futuro mejor para mí. Si Dios me bendice, haré todo el esfuerzo para trabajar como lo he hecho todo este tiempo, para estar con ustedes de la mano, para ser su amigo, aquel que no le tira la puerta a la municipalidad, aquel que no se esconde para atender a alguien, ahí estaré siempre para atenderles y tratarles de ayudar en nuestra escuela. Así es que voy para adelante y no le tengo miedo a los gigantes, porque el que le tiene miedo a los gigantes se paraliza. Voy a ir siempre de frente con la mirada firme y con la fe pues del Dios de que me hará el logro, el interés de nuevamente el 2 de febrero. Muchas gracias. 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 Seguimos en directo con la potrena. Estas son muy prácticas. La primera de ellas que al finalizar podamos contribuir. En la última bodega del fondo ahí vamos a colocar las sillas entre todos. Primero. La segunda que al finalizar de una forma el equipo de cada uno de ellos que pueda, los que se encuentran que puedan subir dejamos a los candidatos y sacamos una fotografía tal vez con su equipo para irnos conociendo poco a poco. Y la tercera creo que la organización la hacemos pocos. Pero contribuimos todos. Hacer las cosas bien genera tiempo, genera dinero. Es necesario que paguemos sonido de manera particular nosotros elementos pero que lo paguemos entre todos. Entonces contribuimos a ir a ustedes un recipiente. Si cada persona o algunos pudiéramos dar mil colores digamos yo voy a contribuir o que se organizan pero todos contribuimos. Se nos agradecemos en el alma para no tener que andar buscando de pocos lo que podemos hacer entre todos. Información para todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los que se encuentran y será también de antemano la gentil invitación de ser escogido para ser el moderador de este debate. Aquí está la presencia de los señores de la comisión del primer debate de intendentes del consejo municipal de Paquera. Licenciada Elizabeth Mueve Ligas Pocoón paso por acá por favor licenciado seguimos en vivo del complejo parroquial bajo silencia católica de Paquera debate señora a intendentes Paquera 2020-2024 ya estamos llegando prácticamente al final de esta transmisión en vivo del debate. estamos en representación de esta comisión de esta comisión de primer debate de intendentes de la violencia de la violencia de la violencia sabemos bien que la búsqueda del poder a cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia la política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la humanidad del hombre pero cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un servicio a la comunidad humana puede convertirse en un instrumento de opresión marginación e incluso de destrucción dice Jesús quien quiera ser el primero a los candidatos que sea el último de todos y el servidor de todos como dice Marcos 9.35 como su reino el Papa Pablo VI tomar incendio la política en sus diversos niveles local, regional nacional, mundial es afirmar el deber de cada persona de toda persona de conocer cuál es el contenido y el valor de la opción que se le presenta y según la cual se busca amenizar colectivamente el bien de la ciudad de la nación y de la humanidad en efecto la función y la responsabilidad política constituye un desafío permanente para todos los que reciben el mandato de servir en su país de proteger a cuantos viven en él y de tratar a fin de crear las condiciones para un futuro digno y justo la política si se lleva a cabo con el respeto fundamental de la vida la libertad la dignidad de las personas puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de caridad el Papa Benedicto XVI recuerda todo creyente está llamado a la caridad según la vocación propia y el incidir en la pobreza el compromiso por el bien común cuando está inspirado en la caridad viene la valencia superior al compromiso meramente secular y político la acción del hombre sobre la tierra cuando está inspirada y sustentada por la caridad contribuye a la edificación de la ciudad de Dios universal hacia la cual avanza la historia de la familia humana es un programa en el que puede estar de acuerdo todos los políticos de cualquier procedencia cultural religiosa y se trabajan juntos por el bien de la familia humana practicando aquellas actitudes humanas que son la base de una buena acción política la justicia la equidad el respeto mutuo la sinceridad la honestidad la fidelidad la transparencia a este respecto merece la pena recordar la bienaventuranza de los políticos propuesta por el vintamita Javier Bantuan fallecido en el 2002 y que fue el destino del Evangelio bienaventurado el político que tiene una alta consideración y una profunda conciencia de su papel bienaventurado el político cuya persona refleja credibilidad bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no con su propio interés bienaventurado el político que permanece fielmente coherente bienaventurado el político que realiza la unidad bienaventurado el político que está comprometido a llevar a cabo un cambio radical bienaventurado el político que sabe escuchar bienaventurado el político que no tiene miedo cada renovación en las funciones selectivas cada llamado electoral cada etapa de la vida pública es una oportunidad para volver a la fuente y a los puntos de referencia que inspira la justicia y el derecho estamos convencidos de que una buena política está al servicio de la paz respeta promueve los derechos humanos fundamentales que son igualmente recíprocos se cree entre las generaciones presentes y la futura es un vínculo de confianza y de gratitud buenas noches y agradecemos profundamente su asistencia a esta comisión organizadora del primer debate del candidato para la intendencia del consejo municipal de la patria solicito a los señores candidatos ponerse de pie y con alegría cívica de una comunidad que quiere desarrollar y preocupada por su desarrollo déganle un fuerte aplauso a este proceso electoral municipal que me hizo a la ciudad de los clientes muchísimas gracias por su participación y por haber hecho este debate un debate de altura un debate de ideas donde permaneció el respeto muchísimas gracias por su colaboración a los señores de la comisión y la participación de los señores candidatos se despide el convocimiento del señor Meryl Sanzo Pidiendo a Dios nuestro señor guarde nuestro regreso al hogar muchas gracias y ahí está la onda para que tenga el buen para los gastos de este debate muchas gracias de esta forma llegamos a la parte final de esta transmisión de debate de candidatos en tendencia de Paquera 2020-2024 llegamos a la parte final entonces de esta transmisión desde el complejo parroquial bajo iglesia católica San Juan Bautista de Paquera para todos para todos ustedes buenas noches hemos transmitido ok de parte de la comisión también queremos agradecerle a don Henry Santobal por su participación como moderador realmente creo que es la persona indicada para continuar con este proceso así que don Henry de parte de nosotros muchísimas gracias de verdad que él me lo bendiga y que siga apoyando esta causa política estamos entonces despidiendo esta transmisión en directo desde el complejo parroquial San Juan Bautista de Paquera estamos en directo en esta despidiendo esta transmisión del complejo parroquial bajo iglesia católica San Juan Bautista de Paquera para todos ustedes muy buenas noches que la pasen bien Dios los acompañe su amigo es el primero de siempre Franklin Castro Ramírez los dejo como siempre con invitación para que los acompañes los sigan a través de www.miprensacr.com juntos somos más